Hola, estimados compañeros, les habla la doctora Liliana Ramírez Aldana, Presidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica, AC. Para invitarlos a nuestro treciavo curso nacional y cuarto internacional aquí en la Ciudad de México, los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, en la Unidad de Congresos de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Nos acompañarán excelentes profesores nacionales y, por supuesto, profesores internacionales de Estados Unidos, Venezuela, Argentina, El Salvador, Francia y España. Tendremos también un Congreso Transcongreso de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Taller de Vía Aérea y Talleres de Bombas de Infusión. Toda la información la encontrarán ustedes en nuestra página de Internet. Pues bien, esta es la invitación para 2013. Les agradezco mucho su atención y un saludo a todos afectuosos.